Este video es dedicado para mí, porque ya ustedes fueron a Europa, denme en mi barrio. O sea, que graben a mí cada paso que yo doy y de los que ven. Banda para Malví, nos vemos en enero, el grupo que da este video. Michael, maldita. ¿Qué es usted? Sí. Estamos a un país que conocemos. Camino a Europa. Gracias a la compañía y a mi trabajo. Porque en Colombia no yo vine y la me doy. ¿Primera clase de todo? Mira. Dime. ¿Primera clase de todo? No me gustó, primera clase. ¿LK? Sí. ¿Necesitas primera clase? No. LK para guardar. Después de un largo día de espera. ¿Tú puedes hablar duro? Sí. ¿Eso tiene un micrófono para eso? Pero si tú no hablas duro, él no te va a oír. Pero está bien. Yo sé. Estamos en Francia. 8 horas de vuelta. Tampoco no hemos dormido nada. Pero estamos aquí ya. París, Francia. Tú y yo estamos. No estamos en gente. Estamos en el otro lado del charco. No va a morir cielo. Llegan lo y niña. Por eso estoy aquí. Malvi Europa Tour 2016 señores. Francia or League. Ya hemos llegado. Bienvenido. Bienvenido oficial. De los Tigres. La fresita. La fresita. La fresa. Tranquilo. Yo también te estoy filmando. Yo también tengo los míos. Eso es lo que tienen los granitos adentro. Sí, los granitos. Eso es... ¿Cómo es que se llama? Bienvenida a Europa. Bonbon Productions. ¿Eso es granadillo? No. Esta es nuestra casa señores. Gracias a Bonbon Productions. Gracias a Bonbon Productions. DJ Nova. Juniors Sound. Para que me vean de vez en cuando. No se que grabo. Vamos a grabar esta gira completa. Reality Show. Co Regional en la edad. Arvittirnos. AKE A CEVIMINADO. Ese tipo y préca tropical our Falcon. Que la klautera tan grande así. B brandon verdadero tan lo Charlie율. behaviub gaanинов necessary. Waspez cecil模式 copyright in general. Y en verdadero daloto. Way super Sol en un juego parteinta.